El joven gordo de las frutas está esta noche con un nuevo look y me tinca que trae algo desde Cuba. Sí, sí, algo hay por ahí, algo hay por ahí. Adelante. Bueno, bueno, resulta que unos pololos salen a festejar, ya llevan un año pololeando, entonces le invitan a festejar, oye, vamos a festejar, vamos a festejar, vamos a festejar, y le invitan a una discoteca, y en la discoteca sonaba una música más o menos así. Fetejando, festejando, festejando. Porque estamos... Él va, la abraza. La abraza, la abraza, la abraza, la abraza, la abraza. La abraza, la abraza, la abraza, la abraza, la abraza, la abraza, ¿ya? Porque estaban festejando, estaban festejando, y seguían bailando, festejando toda la noche. Seis sexy, and I know it. Todo pasando. Estuvieron tomando las copitas, los pololos. Hoy, ¿sabes qué? Ya es la hora, dice, que me tengo que ir, tú sabes que estoy en mi casa, y papá... Bueno, ya, no, no, te voy a dejar, te voy a dejar, no hay problema. Sí, hoy, que estuvo rica la fiesta, sí, estoy... Estaban como bien pendidos, toin, 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 toin. Estaban ahí, uh, uh, y llegaron a la casa, y ya, pues... Hoy estuvo bueno, ya, chao, nos pasé súper bien, qué lindo poder llegar un año. Bueno, un año, pues, ¿eh? ¿Qué te parece si...? ¿Cómo...? Fierce. Ah, un beso, ya. No me refiero a eso. Por lo menos un... Un... Como un... Sí, un... Como un... Sí, por ahí, por cachai. Ajá. Un... Tú decís que aplique subterráneo... Para abajo, o sea... Sí, pero es que estamos en el edificio, hay gente acá... Ya, pero... Una... Una cosita poca. Pero es que estos, pues, pueden... Van a bajar a... No sé, pues, pueden bajar a... Echar la basura abajo, no sé, pues, puede bajar a alguien y... Y nos piden... Ya, pues, pero... Pégate una... Pégate una, así, una... ¿Ah? Por lo menos una... ¿Ah? Pero es que... Pero es que me da cosa, nos pueden pillar porque está mi... Mi familia arriba y puede bajar a alguien del edificio... Y... 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 Igual tengo como... Igual me gustaría... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! Me gustaría... ¡Mmm! ¡Mmm! Pero no... ¿Te imaginas? Ya, pero ya, pero no, 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 no... Ya, pero... Pero sí, pero sí, ya, pero ya... Pero... No, pero no, pero no... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya, no te pongáis... No te pongáis... No te pongáis así, no te pongáis así, pero... ¡No! No te pongáis así. Te dicen que no. Pero voy, pero sí, ya, pues, un año, ya, pues, un año, ya, y, ¿ah? Igual, papá, papá, ¿ah? ¿Ah? Ahí, igual, ¿ah? Ya, pues, una, ¿ah? ¡Brrr! ¿Ah? Pero es que te dicen que no puedes bajar a alguien del edificio, no sé... Y, de repente, se abren la puerta de arriba... ¡Juanita! 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 Dice mi papá... Que, que ya fue a dejar la basura abajo, que no va a bajar nadie, así que él se lo chupí. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? Porque, porque si no va a ir mi mamá a chupártelo, o si no es, o si no yo, hijo, ¿ah? Porque... Y que, además, que dile al weón de tu bololo que saque la mano al citóforo, que se escucha toda la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!